Hola a todos, mi nombre es John Junquera y soy el responsable y gerente de la empresa Cofundi Producto en los Féricos de Movía. Y hoy dentro de nuestro bloque dedicado a los vídeos vamos a hablar de las diferentes máquinas o herramientas que dispone nuestra empresa para el control de calidad y procesos. Vamos a empezar con la que yo considero más importante que es la máquina de fluoroscopía o la máquina que vulgarmente se llama de rayos X. En esta máquina como vemos en el vídeo en fluoroscopía lo que hacemos es como cuando a un niño se le rompe una pierna pues proyectar rayos X sobre esa pierna o sobre esa pieza en este caso y ver su interior. En el niño vemos que se le ha roto la pierna y aquí vemos si la pieza tiene poros o no tiene poros, si tiene discontinuidades que llaman nuestros clientes o no las tiene. Bueno, tenemos otra máquina que es para ver la humedad de nuestra arena de moldeo en la que es un secador con una báscula de precisión en la que medimos un antes y un después. Un antes cuando la arena está húmeda y un después cuando la arena está seca. También vemos dentro de la arena otra máquina que se dedica a verificar la dureza y la permeabilidad que tiene esa arena y la capacidad de moldeo que tiene esa arena. Lo que hacemos es hacer una probeta con la arena que utilizamos, someterla a presión con una máquina, una presión muy constante, muy constante. También tenemos probetas, otra máquina que dedica a la densidad de las probetas de aluminio. Con ello vemos la cantidad de gas que tiene introducido nuestro aluminio que vamos a fundir y que tenemos que siempre tener lo más cercano la densidad a 2,7 que es la teórica del aluminio. Tenemos otra máquina con la que sacamos probetas para ver la composición de ese aluminio. Se pulen, se les da un chispazo y nuestra máquina te va a dar si el aluminio corresponde a la aleación que nos pide nuestro cliente o no corresponde o tiene algún contaminante, alguna desviación. Con esta máquina y además tiene una presión muy exacta. Tenemos también una máquina de tracción donde cogemos una probeta fundida, tratada o no tratada y lo que vamos a ver es si el nivel de dureza, no de dureza, perdón, el nivel de alargamiento y el nivel de características mecánicas de esa pieza es el apropiado. Tiramos de las dos partes y nos dan los resultados tanto de alargamiento, de carga de rotura, tracción y es lo que mandamos a nuestros clientes. Y por último, bueno, por último no, creo que queda otra cosa. Tenemos el durómetro. En el durómetro vemos la dureza de las piezas y además lo vamos a ver in situ con el durómetro manual o con mucho más preciso con el durómetro fijo. Y por último, una de las cosas también que podemos hacer es la medición de las piezas en 3D. Tenemos un útil que se llama el faro, o sea, lo llamamos nosotros el faro, que es la marca de la máquina con la que medimos la pieza y que lo que nos va a hacer es sacar un 3D de la pieza con un haz láser y poder compararlo con el 3D original que nos ha dado nuestro cliente y así ver la exactitud que tiene la pieza que hemos conseguido con la que el cliente nos ha pedido y poder asegurarle que se corresponde en medidas exactamente con lo que el cliente nos pide. Al aluminio se le pueden hacer más cosas, hay más herramientas de medida, pero bueno, yo creo que estas son las imprescindibles en cualquier fundición que quiera hacer piezas un poquito técnicas, un poquito decentes. Si queréis saber más cosas del mundo de la función, de la calidad, de la fusión, seguirnos en nuestra página cofundi.com